Pues suscríbete y activa la campanita, sígueme por redes sociales, arroba maica basco tuve doble en Twitter y en Instagram, sabéis que me hacéis un enorme favor dando like, compartiendo el vídeo y dejando vuestros comentarios y podéis colaborar económicamente con este pequeño rincón en el vizun 687942892, haciendo miembros del canal, apretando el botón de unirse, mandando un super chat de las emisiones en directo, un super gracias, si veis el vídeo indiferido y al lío del Montepío, porque me he comprado el libro de Jaime Peñafiel, yo, Leticia y yo, Leticia y yo, con subtítulos para lo que me queda en el convento me cago dentro, porque sabéis lo que pasa, en esta sociedad, en el siglo XXI, vivimos una pandemia, la pandemia del opinólogo, o sea, gente que se dedica a opinar sin haberse leído las cosas, o sea, primero usted coja el libro y se lo lee, y después me opina, pero claro, opinar sin leer, y no lo digo por la gente que me está opinando en el canal, si no lo digo, bueno, pues por columnas que he visto por ahí publicadas, gente que sale como champiñones, crecen en Twitter, que sin haberse leído el libro, te sacan de repente la bandera del machismo, alto, 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 que se nos va la fuerza por la boca, si lees el libro, porque hombre, leerse el libro requiere un esfuerzo, y ya sabéis que el siglo XXI opera según la ley de los gases nobles, la ley del mínimo esfuerzo, si lees el libro, te sacan una bandera para callarte la boca, yo no sé qué es lo que le está pasando a esta sociedad, pero yo, particularmente yo, estoy bastante hasta el triángulo de que personas que hablan sin ningún tipo de conocimiento de causa, estén siempre colgando las banderitas sociales para cerrarte la boca, para que no hables, para cercenar tu libertad de expresión, no me quiero meter en camisas de once varas, pero para mí esto es un poco lo que ha pasado con esta actriz que ha fallecido, vamos a ver, vamos a ver, cálmense, 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 y yo también me calmo, una cosa es que tú dejes un comentario, que hay gente que esto lo hace, diciendo, esto le pasa a esta persona por gorda, pues usted, aparte de gordofóbico, es un h.p. así, pero grandísimo delante, eso no, eso es insultar, eso no es libertad de expresión, y otra cosa es que se pueden hacer comentarios con toda la educación del mundo, concienciando a las personas de que la obesidad y el sobrepeso es un problema, es un problema, no es un problema de salud física, es un problema de salud mental, así está catalogado por la Organización Mundial de la Salud, ¿y qué pasa? Cuando se publican noticias de que, por ejemplo, un señor que lleva una trayectoria de drogas y alcohol, le ha pegado una pájara, no se dice, claro, es que con la mala vida que ha llevado, nadie dice, oye, que le estás faltando el respeto a los alcohólicos, a los drogadictos, o sea, en el buen entendido que yo desconozco, yo sé que le ha pegado un infarto, pero a lo mejor no tiene nada que ver con su peso, ¿me entendéis? Hay que ser educado en las opiniones, pero si se puede concienciar de paso sobre la obesidad y el sobrepeso, eso no es meterse con la gente, es simplemente concienciar con toda la educación. Quiero decir una cosa al respecto, la obesidad y el sobrepeso se va a convertir en la primera pandemia, en la pandemia número uno del siglo XXI, la primera causa de muerte, y yo invito a las personas que busquen en Google, los millones, las millones de personas que fallecen todos los años como consecuencia de la obesidad y el sobrepeso, porque sí, nos hemos equivocado en la alimentación y la adicción a la comida es tan compleja como la adicción al juego, la adicción a la bebida, la adicción se enterai. Entonces, hombre, concienciar nunca viene mal sin meterse en camisas de once varas y opinar. Yo no soy forense y yo no sé exactamente por qué ha fallecido esta persona ni tengo por qué meterme en camisas de once varas. Pero voy a lo que voy, todo pica, todo pica, todo escuece. Pues con Leticia ha pasado lo mismo, pero sin leerse el libro ya están diciendo, Callaos, machistas, ya estamos otra vez como con lo de Antonio Abid Flores, alto. O sea, estos opinólogos de las redes dicen que esto es machismo porque se ha utilizado a una mujer, se ha utilizado a una mujer para desprestigiar al rey, a ella y a la institución. Disculpe, me deja usted cao, me deja usted knock out. Y entonces, cuando se ha hablado, y más en concreto, cuando ha hablado Corina Larsen, cuando ha hablado Bárbara Rey, ¿eso qué ha sido? ¿Utilizar a un hombre para ir en contra de la reina Sofía, de él mismo y de la institución? ¡Estamos locos! Sí, estamos locos, estamos locos. Bueno, yo sí me he comprado el libro de Jaime Peña Fiel. Yo en el canal, a mí me hubiera gustado porque esto no deja de ser prensa rosa, sabéis que me compré el libro de Harry, me compré el libro de Ana Obregón, lo comenté un poco por encima, pero sabéis lo que pasa, que a esos libros les faltaba lumbre. O sea, sin lumbre yo no puedo hacer fuego. Así que me he ido a comprar el libro de Jaime Peña Fiel, yo me lo compro en e-book para leerlo en la tablet, no me gusta que se corten árboles, no presumo de causas sociales, pero que cunda el ejemplo. Y tengo que reconocer que el libro me ha sorprendido, me ha sorprendido, porque hasta yo tenía la idea, digo, ya verás cuando me compre el libro, que va a salir Jaime Peña Fiel destilando odio. ¿Sabéis que Jaime Peña Fiel siempre ha tenido arriba una nube, una nube negra, pues que decía que era una persona que no era imparcial con Leticia, que era una persona que le había cogido odio, que era una persona... Sí es cierto que Jaime Peña Fiel no lo ha aceptado, ni como prometida, ni como princesa, ni como reina. Y yo me esperaba a lo mejor un libro tirando coces de más. Esta era mi opinión antes de comprarme el libro, pero cuando me lo he comprado y he echado a leer, yo digo, esto lo tengo que compartir con mi audiencia. Lo tengo que compartir con vosotros, que además en el otro vídeo de Leticia que hice, me dejasteis más de mil comentarios, más de mil comentarios. Es un vídeo que roza ya las noventa y tantas mil reproducciones, y os invito a hacer lo mismo en este. Porque ya veréis, como me vais a decir después de escuchar el directo, Maica, sigue leyendo capítulos y compártelos con nosotros. Es más, comprense ustedes el libro y lo van a leer conmigo. Porque de verdad, de verdad que había mucha leña en el monte. Bueno, lo primero, lo primero. El libro empieza con una dedicatoria. Este libro se llama Leticia y yo, y la dedicatoria es A Jaime del Burgo, ella sabe el porqué. A Jaime del Burgo, ella sabe el porqué. Jaime Peña Fiel empieza fuerte. Empieza muy, muy fuerte. Y bueno, a continuación, él lo que ha adjuntado es un documento firmado por Jaime del Burgo, en el cual Jaime autoriza que Jaime Peña Fiel revele el contenido de sus conversaciones telefónicas. A ver, este tipo de autorizaciones, cuando se va a publicar un libro de este tipo, que se conocen como biografías no autorizadas, siempre se adjuntan a ese tipo de documentos a los contratos con la editorial. Porque, hombre, lo que uno no quiere es publicar un libro y que de repente te empiecen a llover demandas y te monten un diógenes judicial a las rocitrolas porque usted ha revelado mis conversaciones telefónicas. No, entonces se firma por escrito de que tú autorizas a que se revele el contenido de esas conversaciones. Pero el hecho de que Jaime Peña Fiel lo haya publicado en el mismo libro conforme empieza, después de la dedicatoria, le da al libro una fuerza, una fuerza impresionante. Porque Jaime Peña Fiel lo que te está diciendo en una imagen, en una imagen, es que probablemente lo que te vayas a encontrar en el libro supere con creces todas tus expectativas. Es decir, la veracidad y darle fuerza a la veracidad de la información que se contiene en este libro, para mí esto ya viene como contenido en un símbolo. Al principio de la lectura, cuando te adjunta este documento, que no es ni para nada normal que se publique el libro, estas autorizaciones. O sea, el libro empieza con mucha fuerza y con mucha potencia. Las notas de autor son muy importantes. La nota de autor es muy importante porque lo primero que dice Jaime Peña Fiel, y estoy completamente de acuerdo con él, es que está hasta la madre, pero hasta la madre, de lo que él llama ultracrepidianos, los ultracrepidianos, los opinólogos. Esto que he dicho yo al principio, la gente que opina de todo, la gente que vilipendia tu trabajo, te lo minusvalora, sin tener ni pajolera idea, tú te tiras años investigando, porque este libro trae años de investigación detrás, ahora os voy a contar el capítulo primero, pero te tiras años investigando y después viene una persona que sin tener ni pajolera idea, en un segundo te quiere tirar para abajo, te quiere tirar por tierra todo tu trabajo periodístico. Y esto es lo que dice Jaime Peña Fiel, le tiene alergia a este tipo de personas. Yo le hubiese añadido, Jaime, que todos estos opinólogos, estos ultracrepidianos, como él los llama, que proliferan tanto en los últimos años, aparte de que opinan de todo, siempre sacan las banderas sociales, es una cosa que me pone de los nervios. Oiga, dé usted su opinión, dé usted su opinión, lo que usted opine, pero dejemos ya las banderitas sociales que parece que la gente se tiene que autoinvestir de autoridad, parece que así el argumento es más creíble cuando tú sacas una bandera social. Dejemos de ser tan hipócritas y tan ignorantes. Estoy totalmente de acuerdo con Jaime Peña Fiel, siempre habla el que más tiene que callar y normalmente esta gente que opina de todo, que cree que lo sabe todo y muchos de ellos ni tan siquiera se han molestado en comprarse el libro, en quitarle el precio y empezar a leer y después a opinar, son las personas que tienen menos capacidades intelectuales y menos capacidades cognitivas. Le doy un aplauso. Para mí es un hecho, esto que él comenta en la nota de autor, que ha quedado totalmente demostrado en el aberrante espectáculo que se pegó con Rocío Carrasco en televisión. Nunca en mi vida, nunca en mi vida había visto a gente tan ignorante en temas de derecho, en temas psicológicos, en temas de todo. Oye, muchísimas gracias María del Carmen por el Bizum opinando y además creyéndose con el derecho de cerrarle la boca a todo el mundo que no opinase como estas personas que no tenían, dicho sea con el perdón de la mesa, ni vergüenza, ni la habían conocido. Bueno, el prólogo. El prólogo del libro me parece cañón. Es que el libro es una maravilla, es una bomba. Es una bomba. Arranca con una fuerza absolutamente inusitada. El prólogo del libro es una maravilla. ¿Por qué? Porque en el prólogo del libro, Jaime Peña Fiel, que siempre sabéis que le planea la sospecha, le planea el comentario para desacreditarlo, que todo esto lo hace porque es un machista, porque le tiene manía a Leticia, él explica en el prólogo, que me parece fascinante que lo haya hecho, por qué ha escrito este libro. Se lo explica tanto a Leticia como a todas las personas que sin hablar, sin conocimiento de causa, se acerquen a leer su libro antes de abrir la boca y de opinar. Vamos a ver, él deja claro sus intenciones para escribir este libro. Efectivamente, tiene 91 años, lo dice en el prólogo, es una persona que tiene ya, pues que ya está amortizado por la vida, y que la gente se deje de hacer la ni-ni-nana. Este libro no lo ha publicado, ni por notoriedad, ni por lucro, es decir, para ganar dinero, ni porque tenga absolutamente ningún ánimo de venganza contra la reina Leticia, por más que la gente incida en este argumento para callarle la boca. Él explica claramente en el prólogo que él es periodista, es su profesión, y él está en la obligación, y es su trabajo, de investigar sobre el tema que a él básicamente se le plante en la punta de la nariz, y eso sí, a la hora de publicar un libro, ofrecerle al lector información veraz, veraz y contrastada. ¿Por qué? ¿Por qué escribe este libro? Porque ha cogido un número y se ha puesto la cola del mamporreo feministe para que le den hasta la fotografía del carnet de identidad, no. Lo ha escrito porque él lo que le transmite tanto a Leticia como a todo el mundo, a todos los ciudadanos, es que Leticia es una mujer diferente. Es una mujer diferente porque se llegó a casar con el rey de España. ¿Y esto qué implica? Pues lógicamente implica que él como periodista tiene la obligación de transmitirle a la ciudadanía lo que sabe, porque el ciudadano tiene un derecho a conocer en qué se gastan sus impuestos. Él lo que dice es que la biografía de Leticia, o sea, hablar sobre el pasado de Leticia no es machismo, no es machismo, puede ser machismo a lo mejor en cualquiera de estos personajuchos que de vez en cuando salen por las revistas del corazón o puede ser machismo en una persona anónima que bueno, va a dar una conferencia sobre algún tema intelectual y sin venir al caso le empiezan a sacar sus líos de cama. No, oiga, yo es que venía a hablar aquí de derecho mercantil. Esto puede ser machismo, pero no en el caso de la reina Leticia porque la reina se financia, vive de los impuestos de todos los ciudadanos y los ciudadanos tienen el derecho de conocer a dónde van nuestros impuestos y qué es lo que estamos financiando. Él lo que viene a decir es que la biografía de Leticia es de interés público y además el ciudadano debería de tomarse una molestia en saber qué nos está reinando, qué está por encima de nosotros, qué es lo que nosotros estamos financiando como ciudadanos. Muchísimas gracias Gata Fría por hacerte miembro. La verdad lleva muchísima razón porque además él dice que una de las cosas que más le ha molestado en su trabajo de investigación es que prácticamente todas las noticias que se publican de la Casa Real son falsas, son interesadas. El ciudadano no tiene ni puñetera idea de a dónde van sus impuestos ni lo que se financia. Esto para mí es un ejercicio democrático, democrático por parte de Jaime Peñafiel. El derecho a la información está reñido con la censura y por supuesto estoy de acuerdo con él que el ciudadano tiene derecho a saber. Y dice más, y dice más, para los que ya están calentando boca, le están pegando a la sin hueso a mil por hora haciendo músculo y echando espuma por la boca que no le vengan con el cuento recurrido de que él odia a la reina Leticia o le desea algún mal o escribe este libro para hacerle daño porque precisa dos cosas. La primera, que en este libro ha publicado todo lo que puede pero no todo lo que sabe. Esto es muy importante. Él dice, yo soy una de las personas, uno de los periodistas que más sé, que más sé de la vida de la reina Leticia y en prueba de buena fe de que no le voy a, no, no, mi intención no es hacer daño sino informar a los ciudadanos publico todo lo que puedo a buen entendedor con pocas palabras bastan, publico todo lo que puedo pero no todo lo que sé. Vuelve a decir aquello de valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Y lo segundo que precisa en este prólogo, él no ha escrito este libro de un día para otro. Esto ya lo dije yo en mi último directo. Dice que llevaba años, años reuniendo información y contrastándola antes de que este libro viese la luz. Y claro, él explica pues que este libro que él estaba haciendo sobre la reina Leticia no era, no era ningún secreto, no era ningún secreto. Lo sabía mucha gente, lo sabían en la Casa Real. De hecho, dice que escribiendo este libro no ha sido nada inusual pues recibir de vez en cuando alguna llamada telefónica de alguna persona que venía a decir que quería contarle intimidades, confesiones de la reina Leticia y él mismo explica en este prólogo que no les ha hecho ni caso porque toda información que está publicada en el libro es porque es información que él ha podido contrastar. Es decir, no se ha quedado solamente con el testimonio de la persona X o Y que lo llamaba por teléfono para contarle el chismesito de turno de la Casa Real sino que después él cogía toda la información que le llegaba y se ponía a contrastar y la información que no ha podido contrastar ha quedado fuera del libro. Es que es lo que os digo o sea, el tío no ha podido empezar con más fuerza pero yo vuelvo a insistir si los hechos son tozudos. Jaime Peña Fiel ha venido a confirmar en el libro lo que yo dije en mi último directo o sea, la Casa Real era perfectamente conocedora de que este libro se iba a publicar y como en temas de Casa Real no se publica nada y no se mueve un piojo sin que la Casa Real dé el visto bueno y más en un libro que se llevaba cociendo por lo menos que haya visto yo ya 10 años 10 años si la Casa Real quiere parar esto lo para si Casa Real quiere parar esto lo para yo siempre voy a insistir en este punto si este libro ha visto la luz si Jaime Peña Fiel ha podido publicar esta biografía no autorizada que tiene bemoles y sostenidos es porque en Casa Real no están muy disconformes y ahí lo voy a lo voy a dejar porque también quiero decir una cosa oye sobre este comentario que acabo de hacer hace unos meses antes de que muchísimas gracias Ana Rosa González por hacerte miembro hace unos meses antes de que la princesa Leonor cumpliese los 18 años sucede un evento que a mí me llamó muchísimo la atención fíjate tú nunca había hablado en mi canal de Casa Real y en último tiempo oye me voy a hasta nutrir vamos a ver fue cuando el gobierno sabéis que la princesa Leonor desde que cumplió los 18 años ya no depende de Casa Real ni de papi ni de mami depende del gobierno porque va a ser la futura jefa del estado y su educación los pasos que vaya a dar y todo lo que vaya a hacer ya no están ni tan siquiera en poder de sus padres está en poder del gobierno bueno unos meses antes de cumplir la princesa Leonor los 18 años sabéis que el gobierno toma la decisión que la princesa Leonor tuviese que hacer el servicio militar porque evidentemente tal y conforme está escrito en nuestra constitución la jefa del estado ella va a ser jefa del estado ahora es su padre Felipe VI y antes lo fue Juan Carlos I que sigue siendo rey y emérito es la cabeza es la cabeza del ejército de las fuerzas armadas entonces hombre ¿cómo va a ser cabeza del ejército de las fuerzas armadas una persona que no ha hecho el servicio militar? pues evidentemente era obligado que la princesa Leonor tenía que hacer el servicio militar tenía que ir a la academia militar bueno y entonces empiezan a publicar todo tipo de noticias en las que participó también Pilar Eire que es la chivata de la reina Leticia se le ve muchísimo el plumero por cierto diciendo que en palacio había habido una bronca descomunal entre el rey Felipe VI y la reina Leticia porque la reina Leticia no aceptaba que su hija pasase a depender del gobierno claro ella quería que la hija siguiera dependiendo de ella esto también lo comenté en mi último directo una vez una vez que se le ha escapado la hija de las manos una vez que la niña cumple los 18 años y ya no depende de mami ni de papi pues la reina Leticia ha perdido todo el poder ella el poder lo tenía porque la que iba a ser heredera al trono era su hija su hija ahora ya ha volado pájaro que vuela y pájaro que depende del gobierno y entonces ella no estaba de acuerdo de que hiciera el servicio militar y tampoco que dependiese del gobierno y por lo visto se montó una zapatiesta en casa que acostumbran por lo que tengo entendido con bastante frecuencia de gritos insultos exabruptos bueno se llegó a decir que fue tal el griterío que Felipe VI directamente le pegó un portazo a la reina por no seguir escuchándola bueno esto se comentó por todo el mundo por todos los medios de comunicación hasta por Pilar Eire que es la vocera de la reina Leticia y yo que sabéis que siempre me gusta ir un paso al frente un paso más allá pensé y esto quien lo ha filtrado si la discusión por la hija con portazo incluido incluso se decía en esos artículos que el rey Felipe VI ya que su hija iba a cumplir los 18 años haya cambiado de actitud con la reina hasta el punto de que le metió un portazo si allí había dos personas involucradas en la discusión la reina y el rey quien lo filtra pues si no es la reina es el rey Tida Queen como decía chiquito de la calzada yo siempre pienso que detrás de todas estas filtraciones interesadas interesadas sí de la casa real como sucedió también con las imágenes de la catedral de Palma de Mallorca cuando Leticia salió a bolsazos con la reina Sofía y hubo algún que otro manotazo que vi yo todo eso quien lo filtró si la única prensa que había dentro era prensa de la casa real discúlpeme dos y dos son cuatro el cielo azul y las nubes blancas yo vuelvo a insistir vuelvo a insistir que la mayoría de edad de la princesa Leonor va a cumplir un antes y un después bueno sigue contando Jaime Peña Fiel que él como periodista lleva más de 60 años ejerciendo y que por mucho que nos quisieran contar cuando se anunció el compromiso de la reina Leticia con el príncipe de Asturias que esta señora tenía una carrera de periodista de no me pises que llevo chanclas dice yo como periodista que llevo más de 60 años en la profesión la primera vez que escuché el nombre de esta persona fue cuando se anunció el compromiso después todo el mundo dijimos ah sí pero si es la que está con Alfred Urdazzi presentando el telediario pero hasta ese momento te decía Leticia Ortiz y tú decías y quién es esta buena señora o sea que bueno le echaron pisto pisto a la señora en su carrera profesional en exceso en abundancia bizarramente capítulo primero capítulo primero dice que a principios del año 2014 él estaba trabajando cuando lleva muchos años trabajando en el diario El Mundo por cierto cuando bueno le avisan de que tiene una llamada telefónica así empieza el capítulo primero capítulo primero empezamos fuertes tiene una llamada telefónica entonces bueno Jaime Peña Fiel dice que le pasaran a la señora en cuestión porque era una señora de Guadalajara de México que quería hablar con él bueno esta señora se presenta como la esposa del director de un periódico que se llamaba siglo XXI ahora ha cambiado de nombre y bueno le dice que quería hablar con él porque bueno que vaya reina teníamos en España porque resulta que ella es la esposa del director de este diario del siglo XXI y que cuando Leticia estuvo en Guadalajara en México pues hombre pues para conseguir el trabajo se le enrolló con el marido que tenía cinco hijos con él que bueno que le tuvo que plantear una demanda de divorcio que se convirtió en la risión de público se llama ahora público que se creo que se convirtió en la risión de toda la redacción del periódico etc etc y entonces le dijo Jaime Peña fiel oiga señora para que veáis lo que yo os he dicho al principio que este libro no está hecho ni desde el odio ni desde la venganza le dijo oiga señora si llama usted aquí para insultar es que yo a usted le voy a colgar el teléfono no tengo no tengo ahora mismo el toto para farolillos pero bueno él se quedó con esta copla de lo que estaba contando esta buena señora que llamó allí pues para para decirle las aventuras profesionales de Leticia Ortiz Roca Solano por Guadalajara por México y bueno justamente en ese mismo año en el 2014 esto sucede en enero a principios después del verano creo que sobre octubre le dan a un señor a un tal Jorge Cepeda el premio el premio planeta a ver Jaime Peña Fiel explica en este capítulo que después de la llamada de esta señora como hace con todas las llamadas que recibe contrasta un poco la información que esta señora pudo darle y entonces bueno pues averigua que su marido no podía ser otro que el tal Jorge Cepeda que efectivamente había sido director del periódico siglo XXI cuando Leticia estuvo allí trabajando en Guadalajara México justamente en este diario dice pues se tendrá que referir al tal Jorge Cepeda porque es que ni tan siquiera se molestó en preguntarle el nombre bueno el caso es que a este señor ese mismo año le dan el premio planeta y entonces Jaime Peña Fiel para que esto lo cuento para que veáis como ha trabajado el libro que no no está difamando o sea todo lo que dice es porque lo ha contrastado dice bueno pues la ocasión la pinta en calva el señor iba a hacer una rueda de prensa iba a dar una rueda de prensa en el Hotel Rich de Madrid dice pues me voy a acercar me voy a acercar para felicitarlo ya que le han dado el premio planeta y me voy a acercar para preguntarle por Leticia porque él quería contrastar esta información es decir no cogió la llamada de la señora que llamó ahí de Guadalajara a México diciendo exabruptos sino lo que hizo es apuntarse la información averiguar quién podría haber sido su marido y bueno cuando tuvo la oportunidad de contrastar mirar a ver si se enteraba de algo se planta en el Hotel Rich en la rueda de prensa del tal Cepeda Este y bueno le disparó directamente a bocajarro el señor cuando vio a Jaime Peña Fiel se acercó a saludarlo todo amablemente muchísimas gracias por venir y entonces Jaime Peña Fiel de una le dijo tú has sido amante de Leticia Ortiz del tirón o sea al tiro o del tiro tú has sido amante de Leticia Ortiz lo pilló por sorpresa le disparó a bocajarro y ahí me demuestra Jaime Peña Fiel que es una persona muy inteligente ¿sabéis el por qué? porque si tú quieres saber la verdad de un asunto tienes que pillar a la persona por sorpresa cuando la pillas por sorpresa cuando la persona no se espera que tú le vayas a hacer esta pregunta es cuando no le da tiempo no le da tiempo para pensar la respuesta y es cuando te dice la verdad bueno Jaime Peña Fiel dice que el señor evidentemente se puso nervioso y le dijo no, no yo no el director fijaros en la respuesta no yo no el director muchísimas gracias hizo él muchísimas gracias por el superchat y entonces se quedó Jaime Peña Fiel cavilando pensando usted no el director y dijo pero si el director es él de hecho en la rueda de prensa que dio en el Hotel Rich para que veáis él mismo lo dice que siendo que siendo el director del diario del periódico siglo XXI Leticia Ortiz Roca Solano la reina de España que no sé si en el año 2014 ya era reina lo digo porque a veces no quiero cagarla con los datos y luego me lo dejáis en comentarios que a veces me corregís porque sabéis que en un directo es muy fácil meter la pata el otro día dije es Alfredo Alfredo Urdaz y no Alberto cosas así no sé si en el año 2014 Leticia ya era reina creo que sí pero no quiero meter la pata luego me lo dejaréis en comentarios en octubre bueno el caso es que este señor en la propia rueda de prensa que da en el Hotel Rich él dice que siendo el director del diario siglo XXI nuestra reina Leticia había estado trabajando con él y que había trabajado y que había trabajado muy eficazmente dijo Jaime Peñaciel el hombre evidentemente por respeto y por decoro estando hablando de quien estaban hablando no le iba a decir claro yo he sido amante de Leticia yo me acosté con Leticia no se puso nervioso pero tuvo una salida muy elegante yo no el director y quien es el director pues él pues él o sea sí le reconoció le reconoció que había sido amante de Leticia Ortiz y por eso Jaime Peñaciel publica este dato en el libro ¿por qué? porque lo ha contrastado la fuente lo tiene en primera persona de la persona que mantuvo una relación con Leticia Ortiz en prueba de buena fe dice Jaime Peñaciel en el capítulo para la gente que va a poner en duda todas sus frases y todas sus palabras y todas sus investigaciones que a ver los haylos a ver los haylos a verlos lo sabrá que si no nos parece raro esto no lo cuenta en el capítulo así porque lo de Sonsole Sonega lo de Sonsole Sonega lo meto yo de mi cosecha pues lleva Jaime Peñaciel razón hombre si le acaban de dar el premio Planeta Sonsole Sonega y ha ido Leticia Ortiz a la firma de libros a sorprenderla a acompañarla todo el mundo hemos visto publicado esas imágenes publicadas esas imágenes en prensa como Leticia Ortiz felicitó a su amiga y la acompañó en la firma de libros le dio una sorpresa a Sonsole Sonega cuando le han dado el premio Planeta bueno pues esto es lo que plantea Jaime Peñaciel en este capítulo primero sin nombrar a Sonsole Sonega claro si no nos parece extraño que un señor que supuestamente era el jefe de Leticia Ortiz cuando esta estuvo en México en Guadalajara y que supuestamente ha sido una persona muy importante en su carrera profesional resulta que a este señor le dan el premio Planeta y resulta que Leticia Ortiz ni lo felicita ni lo recibe en audiencia ni lo felicita ni lo recibe en audiencia y añado yo muy al contrario de lo que ha hecho con Sonsole Sonega pues hombre que cada cual saque sus propias conclusiones así tal cual yo me he metido en Google para que veáis que no es nada fácil que se publique nada sobre la Casa Real que no esté autorizado por la Casa Real para ver si se podía yo podía dar un paso más allá de lo que había del que había dado Jaime Peñaciel y bueno efectivamente os digo que esta información que él publica en el capítulo número uno es totalmente cierta conocida por los trabajadores del siglo XXI concretamente puedo dar un nombre un tal Fran Ruiz que trabajaba en el siglo XXI cuando esto sucede y bueno lo que dice es que este trabajador lo que cuenta es exactamente eso vamos a ver Leticia llega a México a Guadalajara acude a un cóctel donde estaba el subdirector del siglo XXI de este periódico y directamente le pide trabajo entonces el subdirector lo que hace es ponerlo en contacto con el director que es el tal cepeda este bueno ¿qué es lo que sucedió? pues que empezó una relación extramatrimonial con él porque este señor estaba casado y tenía cinco hijos y efectivamente trabajó en el periódico no concreta si trabajó previo o el rollo fue posterior ¿me entendéis? ¿no? bueno el caso es que la mujer se entera la mujer se entera lógicamente ¿y qué es lo que pasa? pues que le plantea el divorcio a su marido ¿qué va a hacer? total que se montó tal quilombo se montó tal balacera en el siglo XXI en el periódico ese que el tal cepeda tiene que terminar rompiendo su relación con la tal Leticia porque la relación efectivamente no pudo aguantar la presión ¿y qué es lo que sucede? pues que Leticia Ortiz pega carpetazo abandona México y regresa a España y es ahí la razón de por qué la estancia de Leticia en México fue tan breve fue breve pero muy intensa muy intensa la que se lió en un año bueno el capítulo primero de Jaime Peña Fiel totalmente aprobado todo lo que dice en el libro contrastado y cierto y cierto aquí le vamos a dar un ok y bueno como este canal lo construimos todos ya me vais dejando en comentarios si queréis que le trinche el capítulo segundo porque se aventura un libro la mar de interesante bueno Informalia ha publicado que ha sido un éxito absoluto de ventas se ha agotado ya la primera edición la editorial que se llama Almuzara está trabajando en la segunda yo ya me he hecho con mi ejemplar a través de un ebook o sea estos libros que se leen en las tablets y la verdad tengo que reconocer que va a dar mucho que hablar va a dar mucho que hablar no sé ni las ediciones que se van a vender porque el libro no vende porque sea un tema morboso el de la reina no es que está bien hecho se nota que es un libro al que Jaime Peña Fiel ha dedicado muchísimo muchísimo tiempo ya me lo dejaréis en comentarios y si os gusta seguimos otra cosa otra cosa Telecinco ha despedido a Jorge Javier Vázquez ¿cómo has dicho Maica? sí Telecinco al parecer ha podido haber despedido ha podido haber despedido a Jorge Javier Vázquez esta noticia era la crónica de una muerte anunciada era la crónica de una muerte anunciada porque en el anuncio navideño que ha hecho Telecinco hombre no aparecía María Patiño ya sabemos que Socialite a partir de enero va a empezar con otra productora y evidentemente ya os conto yo aquí que no han contado con María Pestiño pero es que tampoco aparece Jorge Javier Vázquez y el caso es que este señor tenía un contrato de larga duración con Mediaset porque Paolo Basile lo dejó todo atado y bien atado bueno el caso es que sabéis que Telecinco yo pensaba que le estaban aplicando como la ley del hielo no te damos trabajo no te damos perdón no te damos trabajo no te damos formatos no te damos programas ya te aburrirás colega y te marcharás a otro sitio como en su momento hizo Jordi González Puerta Camino y Elviti pero es que estoy pensando ahora que lo han despedido porque resulta que sabéis que Telecinco filtra información a la prensa como el que no quiere la cosa con disimulo como gila ¿alguien ha matado a alguien? ¿alguien es un asesino? lo mismo bueno Pedro Sánchez el presidente del gobierno ha presentado hoy su libro en el círculo de bellas artes en Madrid que por cierto es un lugar espléndido para comer yo he comido allí y si vais por Madrid os lo recomiendo está en la calle Alcalá bueno lo ha presentado allí junto con Jorgeja Jorge Javier Vázquez yo no sé Pedro estimado presidente del gobierno atentamente si usted quiere tener un éxito de ventas con Jaime Peñafiel pero desde luego como Jaime Peñafiel pero sentándose al super gafe de Jorge Javier Vázquez me parece a mí querido Pedro que no vas a vender ni un colín ni un colín bueno el libro se llama Tierra firme y Telecinco ha publicado una nota de prensa diciendo hoy se presenta el libro del presidente del gobierno Pedro Sánchez en el círculo de bellas artes en Madrid junto con el ex junto con el ex repite Maika junto con el ex presentador de Telecinco Jorge Javier Vázquez hombre les ha faltado decir el ex trabajador el ex trabajador os ha faltado decir yo cuando he visto esto digo adiós mis pavos que nos quieres decir Telecinco que le habéis resuelto el contrato al al gafe este al al pimpinela este escarlata yo creo yo creo que es lo mejor que podrían hacer para mí lo mejor que podrían hacer porque si no lo quieren ver ni en pintura si no lo van a sacar ya ni en el anuncio navideño si ya no quieren contar con él para nada lo que tienen que hacer es resolverle el contrato pagarle su indemnización y buen viaje lleve usted a enemigo que huye puente de plata para qué vas a tener tú ahí en la cadena a un tío que es que solamente el hecho de pensar que Jorgeja está en Telecinco yo creo que tira para atrás a la gente para que ponga el canal bueno que de buen presentador no ha tenido nada se ha visto lo único que sabía era acosar en Sálvame acosar en el Aquí hay tomate acosar en Supervivientes acosar en Gran Hermano cuando vinieron las vacas flacas de la cadena cuando vinieron las vacas flacas de la cadena se acabó como dice María Jiménez se acabó no es un buen trabajador por mucho que le hayan querido inflar su carrera profesional bueno hoy lunes salía en los kioscos la revista Pronto y la revista Más la revista Pronto se dedica a comentar en portada el follón del rey Juan Carlos con Bárbara Rey y la revista Más se ha dedicado a comentar el follón de Leticia Ortiz con Jaime del Burgo y con Jaime Peñafiel aquí bueno aquí hay tantos ciscos reales hay tantos follones de palacio que las revistas tienen hasta donde elegir esto hace tres meses era algo incalculable en la prensa rosa que tuvieras hasta temas para elegir que sobrasen quiero que sobre a ver quiero comentar la portada de la revista Más ¿vale? Leticia víctima de su excuñado me da un golpe cuando he visto la portada me da un golpe contra la estantería del kiosco digo comor ¿cómo que víctima de su excuñado? entró en páginas interiores el cuñado despechado el cuñado despechado revista Más ¿cómo que el cuñado despechado? esto que es una comuna hippie del amor libre donde todos se acuestan con todos porque el cuñado iba a tener que estar despechado ¿sabéis lo que pasa cuando se le echa maquillaje a una espinilla? yo he conocido a gente que le sale una espinilla en la cara y se cree que por echarle un kilo de maquillaje se nota menos no, se nota siete veces más ¿vale? siete veces más cariño se nota la espinilla esto es lo mismo víctima de su excuñado no, no le eche usted maquillaje a la espinilla podrías decir víctima de su expareja vamos a ver no estamos diciendo que no se puede hacer del pasado de las del pasado de las mujeres un drama tipo inquisición torquemada y que ardan en la hoguera pues entonces hablemos a calzón quitado si Jaime del Burgo ha sido pareja de la reina Leticia y al menos sabemos que lo ha sido al menos antes de casarse con Felipe VI vamos a ser benevolentes al menos antes de casarse con Felipe VI pues oye escribe víctima de su expareja ¿qué problema hay? pero oiga no me escriba usted víctima de su excuñado porque le acaba de tirar usted un kilo de maquillaje a la espinilla y se ve desde el meteosat porque claro ah el cuñado despechado ¿cómo que despechado? ah que fueron novios antes pero después se casa con la hermana Telma raro raro esto que es Falcon Crest Falcon Crest una comuna hippie del amor libre o viva el amor hace el amor y no la guerra esto que son los años 70 vamos a ver la revista más es una revista que a mí me encanta porque la revista más para mí ha sido la revista que mejor aguantó el tsunami rocitrolesco salían todos los lunes poniendo a la Rocío Carrasco al Jorgeja a la Carlota y a quien se pusiera por delante como cagancho en Almagro pero hombre se han hecho popó con el tema de la Casa Real no me sean cortesanos quiero decir están en su derecho de decir yo estoy a favor de la reina Leticia nos has jodido pero no con estos titulares víctima de su escuñado no le han dejado peor de lo que estaba a mi parecer dicen que Felipe Leticia como consecuencia del libro de Jaime Peña Fiel dice la revista más en páginas interiores han mostrado una vez más la fortaleza de su matrimonio ¿cómo? ¿cómo? ¿os dais cuenta la diferencia entre un periodista como Jaime Peña Fiel que ha contrastado hasta el milímetro todo lo que ha publicado al menos en ese capítulo primero y lo que no ha podido contrastar se queda fuera del libro ni tan siquiera te lo insinúa eso es un periodista ¿cómo? ¿cómo ha mostrado su fortaleza? ¿estaba usted allí? ¿qué pruebas tiene? dice que se han mostrado ajenos ajenos e indiferentes ajenos e indiferentes como comentario cortesano no tiene precio ajeno e indiferente ajeno e indiferente es simular una cita romántica en un cine en Madrid el mismo día en el que se publica el libro Leticia y yo de Jaime Peña de Jaime Peña Fiel que ellos sabían a ciencia cierta que iba a salir ese día perdona indiferente y ajeno es seguir con tu agenda y que te den por donde amargan los pepinos y si ladran cabalgamos lo pone en el Quijote y a mí el Quijote es un libro que me encanta pero ajeno e indiferente no es irte a un cine de Madrid y simular una cita romántica eso es que te pica te pica el sisirisco y has reaccionado de la peor manera posible disculparme disculparme me ha parecido un artículo tremendamente cortesano y le doy el pésame a la revista más porque la revista más siempre ha estilado decir lo que opina en todo momento como sucedió con la con la Rocío Carrasco y el Fidel Albiac dándole todo igual aquí se han hecho popó no se hagan ustedes popó mira revista más no os hagáis popó si yo insisto si este libro se ha publicado es porque la Casa Real ha querido sin ir más lejos y termino el directo con este dato hace unos años se publicó una biografía no autorizada de Letizia que se llamaba La reina impaciente y lo escribió un periodista Leonardo Faccio que investigó minuciosamente los pasos de Letizia en México bueno pues cuando salió este libro publicado efectivamente lo que se dijo es que el libro el periodista tendría mucho prestigio y sería muy buen periodista pero el libro lo sacó y habiendo mantenido conversaciones con la Casa Real o sea no se enteráis no bueno en fin pues me dejaréis en comentarios si os ha gustado el capítulo primero porque si os ha gustado entraremos en el capítulo segundo mañana a las 10 de la noche estoy aquí que hay que comentar toda la actualidad del sanseo porque viene fuerte heavy metal hasta mañana familia